En lo personal, creo que el rival a vencer para nosotros es CISKARMA. Obviamente también este es un buen equipo, pero siento que tenemos lo necesario para ganarles. Creo que contra José de Odo soy un poquito más flexible en lo que quiero hacer. Creo que José es alguien muy lineal que simplemente va a jugar a algo sorpresivo. La verdad, siento que es muy obvio lo que va a hacer. Ya sé cómo juega él desde temporadas pasadas, en sus scrims también. Entonces para mí es bastante cómodo jugar contra él. Siento que si es que se llega a una final o al menos una semifinal contra ellos, creo que ahí sí sería sacarme la espina de lo que fue cuando fui contra él, cuando él quedó campeón en Rainbow Seven. Pero justo en esa temporada no tenía ánimos de jugar tanto, entonces como que me agarraron a mi peor momento. Entonces simplemente si es que se llega a esa estancia, demostrar lo que soy capaz. Está contra Ace, un veterano, un chico que sabe. Así que bueno, ya veremos. La verdad que todas las líneas están muy buenas. Yo quiero ver este choque bastante tal. Últimas selecciones entonces para ya cerrar las composiciones de ambos equipos. Azir en contra de Akali en el carril central. El Azir de Mireu en contra de Akali de Takeover. A ver entonces que tendrán las mejores skills ahí, las mejores mecánicas para sacar la ventaja en este enfrentamiento. Y por supuesto darle la presión a su equipo para que sobre todo las junglas empiecen a lucirse. Y pueden eventualmente entregar trayectorios. ¡Oh, oh! ¡Se viene Odi! ¡Atento! ¡Ahí está! ¡Aparece! ¡Uy, cuidado! ¡Oh, está fuertísimo! Se le complicó demasiado la primera sangre. Termina cayendo para Estral. Pero ¿cómo? Era buena la jugada, pero no terminaba. Resultando, al menos no, de manera perfecta. Van a llegar los refuerzos. Llega Mireu. Va llegando José Dodo. ¡Uy, cuidado! ¡Sal de ahí, Seo! ¡Sal de ahí, Seo! ¡Dios mío! ¡Llega Mireu! Se termina llevando. Aparece José Dodo y se les quita. La venganza se sirve fría. Ahí estaba por parte de los jugadores de Estral. Y R7 es igual al marcador. Se pone peleado a la partida. Dos. Enferior es buscar esta presión para intentar llevarse placas. Hoy no. Cuidado, Tetos. Podría caer la trampa. Ahí estaba Ace. Aguantando. Lo mantiene. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No te lo puedo creer! Casi, casi. No faltaba nada. Ahí estaba R7 a punto de conseguirlo. Pero Estral se impone en el duelo y termina ganando el intercambio. En el carril inferior le quedan todavía dos. O sea, que el intercambio básicamente fueron esas placas por el Heraldo. Pero recordemos lo que mencionaba. Sam dice que Dodo todo el tiempo en la línea limpiando sus vitos también. Así que por ahí tal vez gana un poco más de oro en la diferencia. Sí, más bien lo iguala. Ojo, cuidado. Mira, mira, mira. Ahí está la lluvia definitiva. Se avanza retorcido. Viene el tsunami. Mientras tanto José Dodo. ¡No quedó! ¡Cuidado! Se le sacó el destello. Se hace toda la boca. Le daba con todo el soporte. Nada que hacer. León se acaba de caer. Se repliegan todos los jugadores de R7. No les quedaba otra sorpresiva jugada. José Dodo muy agresivo. Y mira, termina el trato de manera implacable. Mientras tanto las tierras. ¿Qué pasó? Odi llegaba a la botlane. Shadow lo ha encontrado mal parado. Se defiende la escuadra de R7. Está peleadísima la serie. Igual sacó algo de info que es el tema que estaba la bonificación. ¡Uy! Pero ¿cómo que pasó? Dios mío. De la nada. Sandy sorprendía. Ahí estaba esa ráfaga certera en contra de Zeo. No lo vio venir. Lo destruye en un parpadeo. Si encuentra ese marcador. Estral saca una pequeña ventaja. No lo sé. ¿Qué podría que al mal parador a Swan? Se le viene el duelo. Cuidado. El dos contra uno. Veremos si es que se puede imponer o no finalmente la botana de Estral. ¡Uy! Va llegando más encima Sandy. Está condenado Bon. A ver si logra hacer el milagro. Parece que no hay chance. No hay oportunidad. Y lo erradicaron en un parpadeo Rafita. Estral se mueve sólido por el mapa. Tirada por parte de Bon. Y el problema es que tampoco pudo hacer nada R7. Tampoco en el intercambio al menos. Cuidado con Odi. ¡Ojo! ¡Ojo! Se le está complicando hoy. Se le complica demasiado el destello. Le permite acercarse un poquito más a la torreta. Cuidado el daño. Crítico el daño a Sandy. Increíble lo que juega. Es increíble. Impresionante los reflejos inhumanos por parte de Sandy. Intenta hacer algo serio. No hay chance ni oportunidad. A la hora de la toma de decisiones. Lo sabe Estral. Lo sabe Estral. Cuidado. Atento el chat. Se nos viene la pelea. Se lanza a José de Odo. Cuidado. Entra de cover por la metaguardia. Se ve la chispa final. No le pega a nadie. Mientras tanto. ¡Uy! Se acabó nomás. Le decimos a José de Odo. Mientras tanto. Miró acá en el intercambio. Dios. Le viene con todo encima. Nada que hacer. A limpiar el camino. Dice Estral. Facilito para la caza. Nada que hacer. Y mira. Ahí está. Con todo. Bienvenido a la tan perro. Le dice. Hace impecable el juego. Sin problemas. Limpiando a R7. Equipos dominada entonces para Estral. Y premio por supuesto. Aparte. La bonificación del varón. Que se llevan completamente gratis. Nuevamente el varón. Habrá que ver. Habrá que ver. Ojo atento a Sandy. Nuevamente a buscar. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí a José de Odo. ¿Para dónde? De entre las sombras. De la nada. Sorprendía. Juego legendario de José de Odo. Lo descoloca completamente. R7 no sabe qué está pasando. Rafa por favor. Escríbanle. Mándale un whatsapp. Que alguien le diga. Que aparece de cualquier parte. Lo sorprende. Y lo deja sin oportunidades. Acaba de mover. Lions. Tienen uno menos. Varón. Una opción tentadora. Sí. La verdad es que se ve muy tentadora por parte de Estral. Al final es forzar casi una batalla. Sigo contra cuatro. Si es que R7 decide defenderlo. Mataron solamente el soporte. Así que por ahí está el daño. ¿No? Para intentar forzar una batalla en equipos. Pero hay que ver si es que R7 se anima. Recordemos que esto puede ser el todo o nada. Un varón a esta altura con la diferencia de oro para Estral. Podría fácilmente significar uno o dos inhibidores menos. Sí. Yo tengo una duda. ¿Realmente no lo quieren sacar rápido? ¿O están baiteando? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya tiene poca vida el varón. Este es un momento crítico. Están baiteando. Cuidado atentos. Atentos a José de Odo también. Que se podría lanzar de la nada. Ahí está Takeover. Soñando fuerte. Metido entre la bruma. Lo termina asegurando de buena manera José de Odo. Y viene la contrapensiva. Vamos a ver qué pueden lograr. No te lo creen lo que juega Aze. ¡Gol! Impresionante lo que jugó Aze. Se le tira entre medio de cuatro. Lograba estar en oso del embate. Impecable el juego de la TAM. ¡Ahí está Aze! Que lograba descolocar completamente la escuadra de Estral. El varón para la escuadra de Estral. Bien jugado por su parte. 0 a 0. Ningún asesinato para ninguno de los dos equipos. Son jugadores muy críticos como pudimos ver realmente. Y al final el varón que se termina llevando Estral. A ver si es que... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué? ¿Pero cómo? A ver si con esta jugada de José de Odo podría venirse la batalla en equipos. Se viene el alma. Ojo, cuidado. Atentos con esto. Ahí se lanzó a Takeover. Agresivo como nunca. O como siempre, más bien. ¿Qué estoy diciendo? Cuidado atento. Mira, Sandy. ¡Pero qué pasó! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo creo! ¡Se acabó el dispa y ni siquiera inició! ¡Nada que hacer! ¡Pero cómo! ¡Párenlo, por favor! ¡Míranle algo! ¡Háganle un test! ¡No! ¡Pero cómo! Impresionante lo que acabamos de ver. ¡Cuatro muertes! Asesinato 4-0. Le acaban de robar el pentano. ¡No te lo creo! En este momento apago el computador y me voy. ¡No hay nada que hacer! Es Sandy en contra de R7. Los destruye completamente. Los desintala. ¡Apaga y nos vamos, Rafa! Sí, o sea, es que realmente no es como que Estral, el resto de Estral no haya hecho nada. Pero es que lo que hace Sandy es impresionante, ¿no? Al final casi que fue uno contra cuatro y se llevó a los cuatro. Impresionante lo que acaba de jugar el tirador coreano. ¡Legendario, épico y cuéntame, Rafa! ¿Qué tenemos? ¡Tenemos el KT! ¡Para Estral! 1-0 de marcador. Primera partida de la serie. Y qué manera de lucirse, Sandy. Es que al final va a salir todas las semanas en mi pie, Sandy. Es que se lo merece. Es que se lo merece. ¡Increíble! ¿Qué querés que te diga, Rafa? Lo hizo muy bien Sandy. Se lució en esta partida y, sobre todo, la parte final, se salió a cuatro. O sea, increíble. Habla con lo que venía diciendo desde hace rato ya, ¿no? La ventaja que tiene Estral en este momento es que literalmente un Lucian puede hacer la experta a todo el equipo.